bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de micro sd el único programa que te mantiene actualizado con todo lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología hemos visto ya este año un montón de cosas un montón de novelas china eeuu ya se terminó pasa otra cosa tiktok está lo más bien huawei parece que recupera nuevos contratos todo está volviendo a un cauce más normal más tranquilo y estamos llegando a fin de año ya nos quedan re pocos programas nos quedan este y dos más y vamos a vacacionar no sé a dónde en casa en la pileta en el patio en la terraza tomar un poquito de sol no podemos llegar a ningún lado ojalá que alguna provincia en unos canales nos inviten yo voy gustoso a hacer una recorrida porque no y obviamente en marzo nuevamente vamos a estar acá para darte la mejor información tecnológica que te tengo ya acostumbrado desde hace ya muchos años y que ya estamos haciendo cambios para el año que viene siempre lo decimos y siempre cumplimos tanto en escenografía este forma de dar la noticia no tanto porque siempre va a estar esta cara voy a estar yo pero vamos a continuar vamos a ver hasta dónde llegamos hasta dónde aguantamos y si se dan cuenta nos rajarán pero mientras tanto seguiremos estando acá te recuerdo las vías de comunicación que son instagram twitter youtube la página web de la productora que es amstudio.com.ar y nuestro propio canal de televisión que es am estudio perdón es tv canal 11 punto con puntuar que está a punto de cumplir su primer año el primero de enero eso fue lo bueno el primero de enero ya es 12 de la noche cuando brindamos yo me acuerdo que hice clic y se habilitó el canal este año el mismo momento voy a subir una algo especial unas imágenes a lo relativo de lo que estuvo pasando este año noticias que hemos subido proyectos se fueron creciendo fueron bajando como suele pasar siempre así que algo especial vamos a estar haciendo para este primer año de tv canal 11 ojalá siga creciendo y vayamos para adelante pero dejamos hablar mi nombre es alfredo muñeos y arrancamos con el programa arrancamos el programa el día de la fecha en este caso vamos primero por esta primera noticia que viene por el lado de china china que obviamente está también con el tema de la competencia sobre todo para ir a marte ir a china ir a la luna a ver cómo lo puede hacer y fue la luna el otro día mandó un cohete a la luna que está muy bien pensado en el cual es mandar un cohete tener un algo que esté orbitando la luna durante un tiempito que son 14 días nada más porque los fríos de la luna son muy fríos sobre todo cuando empieza a taparse los la parte de eléctrica ya dejan de funcionar y obviamente ya no serviría el tema es que pudo mandarlo pudo separarse desde la órbita mandó su navecita en el cual pudo aterrizar tranquilamente en la en tierra de la luna el objetivo que tiene primero es chequear un par de cosas y traer una muestra de de piedra la que trajeron los estadounidenses hace muchos años atrás databa de hace unos 3000 millones de años estas piedras son un poco más jóvenes la idea es compartir información sobre todo para tener diferentes tipos de piedras de diferentes años ver cómo se formó qué diferencia de la piedra más nueva que tiene 1200 millones de años con las de 3000 ver cómo compartir esa información y la parte más complicada que tiene esta expedición de china es esta es que una vez que tenga esa piedra esta navecita pueda estar y pueda expulsarse nuevamente hasta la órbita donde tiene su otra navecita en el cual va a estar metida dentro y una vez que esté encapsulada vuelva a la tierra y cae a la tierra para después los científicos puedan tomar esas muestras y empezar a estudiarlas obviamente ya tiene también su parte en marte que va a llegar a mediados de enero si todo está bien una competencia directa también con eeuu y la guerra planetaria llegó para quedarse y obviamente va a ser la gran novela creería yo para el año que viene conquistar el espacio si Nokia se anima y ya pone la antena 4g si 4g en la luna para que se puedan comunicar mejor tener más más satélites dando vuelta por la luna como para poder estar comunicados constantemente bueno hay todo un desafío lunar y planetario que va a dar que hablar de acá hasta varios años más adelante se acuerdan que hace el año pasado si no me equivoco o hace dos ya medio como que estoy medio perdido estado de eeuu facebook había hecho libra esta moneda digital que quería competir y que tenía este un montón de avales y un montón de empresas que están a favor en mastercard visa este bancos muy buenos de eeuu y cuando empezó a hacer mucho ruido esta moneda esta cripto moneda de facebook que permitía hacerla a nivel mundial hubo muchas quejas de muchas empresas y de muchos estados incluyendo eeuu en el cual muchas empresas empezaron a bajar se bajaron tantas cantidad de empresas porque tenía cerca de 100 se bajaron un montón que tuvo que recular un poco tuve que cambiar que hizo y ella tenía la autorización para hacer algo similar a lo que acá es mercado pago y todo iba bien pero hay nuevos cambios ya no se va a llamar más libra sino que cambia a un nombre llamado que lo tengo acá bien el porqué del nombre del cambio no hay explicaciones este la estética con las tres rayitas sigue siendo exactamente la misma va a lanzarse en primero en eeuu con la cripto moneda que va a tener el mismo valor que tiene el valor estadounidense el mismo valor del dólar o sea vos te compres un dólar o te compres ahora un diem en cripto moneda va a tener exactamente el mismo valor no va a variar y lo que quiere hacer es llevarla a diferentes tipos de países como en europa para que tenga el mismo valor que tiene la moneda europea es lo mismo el mismo que tiene el euro va a tener el mismo valor la cripto moneda cuál va a ser la base cuál va a ser el sustento son cuestiones que todavía no sabemos quién va a bancarla va a bancar facebook si se cae facebook quién banca a estas cripto monedas quién te la va a cambiar perdiste dinero perdiste plata bueno hay un montón de cuestiones que las pequeñas empresas que quedaron están a favor pero todo hace indicar que va con viento en popa porque muchos países ya es de esta manera están de acuerdo supuestamente y esto es un realmente un supuesto facebook no estaría metida del todo en esta parte esa es la cuestión para la cual muchas empresas dijeron y muchos estados está bien si no está facebook o está metido muy por muy por poquito digámoslo así no hay ningún problema que entre esta nueva cripto moneda al mercado en un momento estadounidenses y después europeo vamos con un hallazgo que está impresionante porque a ver hay una no una bacteria sino algo que te puede hacer rejuvenecer partes del ojo la técnica se llama epigenética en qué consiste lo han probado sobre todo primero con ratones que le ha aplicado diferentes tipos de enfermedades a los ratones que la consecuencia sea la pérdida de la visión obviamente han hecho estudios pruebas que de allí cuando encontraron esta técnica esta técnica epigenética lo que hicieron fue que el rato no solamente que recuperaba la visión sino que el órgano se rejuvenecía cuando encontraron esto que no solamente que te cura no solamente que te la repara sino que te la rejuvenece y eso es porque han encontrado como las pepitas de oro que todo médico quiere encontrar todavía no está aplicado en humanos está aplicado en ratones sobre todo para enfermedades como la glucemia que está complicado en el tema de la vista pero está aplicado para un montón de otras cosas cuando se dieron cuenta de esta técnica dijeron che para puede ser aplicada en otras partes del cuerpo en otros órganos no sé cuál porque dijeron así como podemos aplicar en diferentes partes hay que hacer pruebas obviamente esas pruebas pueden llevar años pero estamos ante el hallazgo de algo que no solamente te va a curar sino que te va a rejuvenecer y la pregunta que surge para todo el mundo es llegó la juventud eterna será viable que todo el mundo pueda rejuvenecer neuronas cerebros músculos no sé bueno esas son pequeñas preguntas que están dando vueltas por todo el mundo científico hoy en día gracias a esta nueva técnica que encontraron los estudiantes de harvard éramos pocos y parió la web digamos así porque hay un nuevo navegador dando vueltas a ver si éramos pocos la verdad porque tenemos google chrome tenemos el moxila tenemos el opera tenemos el brave tenemos el tor tenemos el internet explorer ya viejo y el crucinium o los ciclos que se llama el nuevo de windows este tenemos un montón de navegadores del safari y ahora tenemos uno más este en este caso estamos hablando de sede kick sede kick medio complicado el nombre medio raro ser más sencillo más fácil de pronunciar también pero está orientado hacia el trabajo son tiene la misma base del chrome obviamente para que todos podamos navegar de una misma manera tranquila porque el motor es muy bueno y muy interesante pero claro lo que han hecho es estudiar desglosar un poco este chrome y le han sacado un montón de rastreadores le han sacado un montón de de apis que no tenían por qué estar que eran que no es el que lo hacía más rápido sino que chiquea constantemente este bloqueaba bueno en este caso han sacado todo lo que para ellos no servía yo lo probé me lo instalé porque soy de probar estas cosas me gustan lo descarre lo probé la verdad que va y tiene la opción muy parecida la que tiene ópera una barra lateral viene al en este caso a la izquierda en el cual tenés más opciones que la que tiene ópera porque podés tener whatsapp podés tener mensajes podés tener instagram podés tener telegram podés tener un montón de opciones más que la que tiene un icono a través más grandes me gustaría que esos iconos sean un poquito más chiquitos pero bienvenidos sea un acceso directo a todas las redes sociales que tenemos nosotros pero cuando quiero hacer botón derecho a abrir una nueva pestaña no me anduvo o sea reconozco que carga muy bien carga muy rápido muy rápido a diferencia de otros navegadores eso lo reconozco funciona bárbaro pero cuando quiero tener otras pestañas no me dejaba abrirlas no me las abría directamente cuando quería abrir en otra ventana sí pero en una misma pestaña no a ver obviamente es nuevo hay que reconocerlo son estudiantes que están trabajando en este nuevo proyecto han presentado este nuevo navegador dedicado pura y exclusivamente para la productividad para que sea rápido y ya tiene bloqueadores de publicidad para que google no te moleste constantemente tirándote publicidades así que en sí para el trabajo viene ideal lo probé funciona pero tiene ciertos errores que hay que corregir y le doy un votito de confianza para que ustedes también lo puedan probar desgarrarlo y cualquier cosa me lo comentan en los comentarios y hay un nuevo pequeño gran problema en este caso viene por el lado del reconocimiento facial el año pasado o hace ya dos años también te contamos de que en un momento era el gran auge en el cual este amazon y diferentes tipos de empresas le vendían a eeuu su sistema de reconocimiento facial que fue muy bueno acá en argentina también estuvo funcionando este con muy buenos resultados pero también ha dado muchos falsos negativos o falsos positivos no sé cómo sería este caso pero bueno el tema es que no era la persona la cual tenían que estar buscando otro problema fue este año en particular porque generalmente decía bueno te detectan con los lentes no hay problema pero cuando tenés lentes y tenés el barbijo los problemas surgieron porque ya no los identificaba no los agarraba sobre todo algo que necesitaba toda la nariz toda la boca y parte del cachete o sea que toda tu fisionomía cambia cambia todo y han estudiado y han logrado mejorarla muchísimo tanto es así que casi ya no hay problemas hay un margen de error como suele pasar con cualquier sistema pero han logrado que a pesar de que tengas barbijo y los lentes te van a reconocer igual está aplicado a nivel beta obviamente hay en estudios lo han hecho con tres mil y pico de casos en el cual manualmente manualmente acaban de ponerle barbijos a tres mil personas y luchar con el sistema para que a pesar de que tenga barbijo o no tenga esta parte pueda reconocerla igual como lo han hecho ahora no lo sé soy programador no entiendo mucho de inteligencia artificial pero han logrado de que a pesar de que tengas lentes y barbijo que esté casi toda tu cara cubierta te identifique de la misma manera y la marca unreal light en este caso acaba de presentar sus primeros lentes mixtos que significa lentes de realidad aumentada y realidad virtual no es algo wow pero si ya no son estos cascos grandotes como puede ser el óculos rip este que son grandotes lo que se está ofreciendo también la gente de facebook sino algo directamente es apenita un poquito más grande más gordito que un par de lentes oscuros normales hay donde seguro en cualquier momento lo vas a estar viendo en pantalla en el que tiene dos cámaras para poder filmar y actuar como realidad aumentada pantallitas adentro de las lentes para que vos puedas ver esas marcas que te están diciendo y también una cuestión de realidad virtual que también funciona todo va a depender obviamente de tu teléfono porque si tienes que comunicar directamente con tu teléfono y tienes que tener algo sí o sí por eso se estrena primero en españa en este caso o en gran parte de europa este porque tiene que tener lo que es 5g por una cuestión de transferencia no tanto para la realidad aumentada voy a trajer comprar lo que extraer argentina te va a funcionar pero obviamente esto sale recién en el año 2021 va a funcionar con la realidad aumentada vos te vas a poner y pones la opción de dónde comprar un producto o ves algo que te identifique dónde lo puedes comprar o qué significa que es un monumento y te va a decir eso no va a haber ningún tipo de problema porque la transferencia de datos en ese sentido es rápida el tema viene por el lado de la realidad virtual cuando querés usarlo como casco de realidad virtual vas a necesitar una velocidad mucho más grande y ahí es donde tienes que tener si o si una antena 5g que acá en argentina o acá en américa todavía no llegó en diferentes partes de estados unidos pero con este tema de guerra con china con huawei hizo que se haya frenado todo por eso en américa todavía no hay hay lugares en eeuu pero no en gran a nivel masivo acá en argentina 2021 pasa del arro nuevamente 2022 2023 esperemos que llenen esas antenas pero bueno ya llegó la nueva revolución a nivel de lentes sigue siendo un poquito más gordito hay que ver qué es lo que está haciendo la gente de facebook que también dijeron que van a ser unos lentes muy parecidos para el año que viene mucho más finitos que serían unos lentes de sol copados tranquilos para salir a la calle pero con un montón de tecnología que va a estar puesta adentro hay que esperar y hay que ver y hay que probar y ahora es donde google en este caso google street view te está pidiendo ayuda a vos porque solamente es para unos países pero se va a empezar a expandir para todos lados en el que vos ayudes a google street view y a tu comunidad para que podamos alcanzar a calles donde no haya ido el autito estamos acostumbrados en lugares donde hay grandes tránsitos de gente grandes urbes grandes ciudades en el cual vos querés recorrerla este ver parte de tu ciudad o parte de ciudades del interior del país o de cualquier otro país vos recorres las calles pero hay calles en las cuales vos querés entrar y no podés querés entrar a la playa y no vas a poder algunas sí otras no entonces lo que le está pidiendo porque así todo por no es que hayan recorrido el planeta tierra para un montón de lados en esos montones de lados hay lugares en el cual el auto no ha entrado y necesitan tener una ayuda bueno es que le han dado a las posibilidades a los usuarios siempre y cuando tengan un teléfono que sea compatible y un teléfono que sea de google obviamente tiene un nexus para que esto pueda funcionar tienes que tener una no cualquier usuario lo puede subir pero tiene que tener unas ciertas condiciones de aceptaciones que lo pueda hacer cualquiera entonces vos directamente te puedes poner el celular en el pecho o lo vas firmando con la mano entrando a la ciudad de tal que nunca entró en un pueblo bueno vas a poder recorrerla se lo manda todo eso a la gente de google google que hace con toda esa información por el gps la empieza a chequear chequea con otros usuarios que tengan la misma información las compara y lo que hace es primero como suele ser siempre a las caras que aparezcan de las casas de la gente la hace blur las borra las caras si hay un auto borra la patente para que tengo tampoco haya ningún tipo de problema y el usuario que quiere entrar después para chequear a ver che ahora este barrio a ver esta ciudad que onda va a ser hecha por las personas así que esta vez google te está pidiendo ayuda a vos cuando se dice que windows le quiere copiar a la gente de apple muchos se quejan muchos este se ríen otros dicen obviamente que sí en este caso es otro ejemplo del que sí porque con estos nuevos chips de apple que está haciendo que todo el paquete de software de apple pueda funcionar tranquilamente en un iphone en un ipad en tu compu sin ningún tipo de problema porque todo va a ser compatible vosotros lo descargas una vez lo instalas en diferentes tipos de dispositivos y no hay problema no es que si tienes un ipad tenés que descargar la versión para el ipad si tenés un iphone la versión para el iphone no acá no acá directamente con estas nuevas versiones lo instalas y lo usas sin ningún problema que quiere hacer la gente de windows obviamente no lo va a hacer con apple porque es la competencia directa sino que lo va a hacer con android están pensando en un nuevo software que está en versiones betas están en versiones de más que beta de veremos si funciona para que cualquier aplicación que sea de android nativa de android pueda ser instalada y ejecutada en windows 10 ese es el objetivo cualquier juego cualquier aplicación que vos tengas en tu teléfono de android que la quieras utilizar porque te resultaría más fácil sobre todo con esto del home office que parece que pinta para todo el año 2021 nuevamente metidos en casa tal vez en algunos lugares un poco más light pero vamos a ir metidos adentro va a haber mucho home office todavía para que vos tengas una productividad mejor como lo van a hacer es el problema porque hay aplicaciones en el cual no se adaptan al formato acostado todas las aplicaciones son en un teléfono que es en formato vertical las pantallas de la compu son en formato horizontal entonces ahí entra el dilema de cómo poder adaptarlas según la gente desde windows la gente de microsoft dice que ya tiene una forma de poder solucionar todos esos problemas y están probándolo con las nuevas actualizaciones va a venir y lo que vos tenés que hacer si sos desarrollador es absolutamente nada porque la idea es que vos no tengas que ser una aplicación nueva para windows sino que directamente esa aplicación que vos subiste a la parte de play store se las puedas mandar también a la gente de microsoft para que ellos solos hagan una conversión y pueda estar directamente en lo que es el store de microsoft y los pueda descargar e instalar tranquilamente así que tal vez para el año que viene todas las aplicaciones de android también funcionen en windows 10 y los mensajes que se auto destruyen en whatsapp ya llegó ya están si no los tenés entra a la play store o la app store y actualizate de whatsapp y ya lo tenés sin ningún tipo de problema es fácil te vas a una persona que vos quieres que tus datos desaparezcan vas por ahí a auto destruir y se destruye ahora es medio raro porque no es que se te auto destruye al toque a los 5 segundos como la película jace bond que se destruye a los 5 segundos no se te va a destruir dentro de 7 días no sé qué sentido tiene que a los 7 días que yo te mande estoy en la puerta abrime el partido de hoy hacia las 8 que eso se destruya en 7 días ya es recontra re viejo no sé qué sentido tiene que se borre a la semana bueno el tema está en que hay varias cositas a tener en cuenta el mensaje es verdad se va a borrar cuando estás chateando con alguien te va a aparecer un relojito en la carita en la parte del perfil en el cual vas a ver que lo que él te mande ese mensaje se va a borrar pero qué pasa si yo te mando mensaje a vos para que se auto destruya pero ese mensaje vos lo compartí con otra persona porque te estoy viendo la dirección de mi casa para que puedan venir y vos ya que estás se la pasas a otros amigos para que todos vengan a mi casa ese mensaje a vos se te va a borrar pero no se le va a borrar a tus amigos si yo te mando una foto para que a la semana se auto destruya es verdad va a desaparecer esa foto de lo que es el chat pero va a permanecer en la galería o sea que tampoco es que desaparece hay muchas cuestiones en el cual está dando vuelta de que para qué a qué sentido tiene tal vez sea el inicio para plantar una forma para que el día de mañana aparezcan más opciones de que vos digas cuando querés que se destruya una vez que se leyó a los 5 segundos a los 10 segundos o una vez que sacó el foco se destruya bueno hay que ver por qué lanzan algo que no tiene mucho sentido tal vez sea a la espera de algo mejor vamos a ver y Huawei se está armando pero muy muy bien porque en este caso estamos hablando del HSM Connectic que es una un evento que está armando la gente de Huawei como ya tiene en su propio sistema operativo el Harmony trata de hacer paquetes y servicios muy parecidos muy parecidos a lo que son la gente de Google por ejemplo está haciendo su propio sistema de mapas y está pidiendo a la gente en diferentes países a donde primero van a estar para que gratuitamente puedan poner su publicidad de su negocio en sus mapas cosa que cuando alguien entre a buscar en este caso nosotros usamos por una cuestión de marketing y que ya la tenemos instalada en nuestros celulares el Strip View de Google pero si tienes Huawei vas a tener el de Huawei y vas a poder ver los negocios que tenés en tu zona en tu cuadra y todo completamente gratis es como una especie de publicidad gratuita están empezando a armar también todo un sistema de publicidad muy parecida a la de Google es como que han despertado un monstruo que están creando un sitio o en este caso una gran masa de sitios para competir con servicios con los de Google si bien por el momento estos servicios son más básicos son menores están empezando y es un Huawei hoy en día es la segunda empresa que más celulares vende en el mundo es una empresa que ya empezó a arreglarse con la gente de Estados Unidos y va a ser una competencia directa directa con la gente de Google esto que significa más que nada que la gente de Google debe estar odiando me imagino pero odiando a la gente de Donald Trump todo me imagino porque hizo despertar a un monstruo a un gigante que encima acaba de vender su segunda línea Honor se encuentra con mucho más poder adquisitivo con una bolsa de dinero importante para volver a invertir en todo este nuevo sistema no le de extrañar que el día de mañana tengamos dos opciones dos buscadores uno chino y uno estadounidense como la gente de Google y los dos ojo los dos van a ser muy buenos si 3521 emoticones no te son suficientes ahora puedes multiplicarlos ahora puedes llegar a tener hasta 14 mil si a ver es una locura vos cuando entras a Whatsapp tenes una cierta cantidad de emoticones por Whatsapp pero si usas el el chipboard que es el teclado de Google que también tiene emoticones ahí hoy en día puedes combinarlos con la nueva actualización que viene por la parte de Google vos vas a poder elegir por ejemplo dos emoticones cualquiera sea entre esos dos se hace uno podrás agarrar una piña y en la carita con los lentes y vas a tener una piña o en este caso una naná acá se conoce como naná una naná con la carita de los lentes y vas a tener una naná con los lentes por ejemplo vas a unirlas tranquilamente siempre uno y otro ¿cómo se logró hacer esto? aunque no lo puedan creer los diseñadores lo hicieron a mano a mano y cómo se te envía ese nuevo emoticón como si fuera una especie de gif o sea como una carta una cosa que no se puede mandar como emoticón porque el emoticón no existe entonces lo han hecho y lo han dado como un sticker directamente sea es grande lo vas a poder guardar pero si vos querés combinarlos vas a poder hacerlo tranquilamente los editores hicieron uno por uno agarraron uno y lo empezaron a combinar con todos obviamente no fue uno solo fueron varios y lo hicieron a mano a manopla los 14 mil iconos a mano lo acaban de hacer ya está todo subido así que si lo querés ir probando descarrate la nueva actualización del chipboard de Google para tenerlo en tu teclado reemplaza el teclado y vas a poder mandar un montón de emoticones muy buenos y hemos llegado al final de este programa del día de hoy que ojalá y como siempre te digo te haya mantenido actualizado con todo lo que estuvo pasando esta semana sobre todo por esta nueva guerra que está empezando ahora que si bien va a tener lugar dentro de dos años en el 2021 no lo creo pero de seguro el año 2022 lo vamos a encontrar con un gigante como Huawei con su sistema operativo en el cual lo vamos a ver de seguro obligados a tener que elegir que quiero Android o quiero Harmony porque si uno se lo pone a pensar pensar en esto que este está donde está situado Huawei en China que amigos tiene y bueno lo tiene amigo a Xiaomi lo tiene amigo a Realme a Pocophone a Samsung piensen en Samsung porque en Samsung durante muchos años tuvo muchas guerras actualmente tiene guerras con respecto a que les impide poner los productos de Samsung dentro del teléfono y es obligado a que Huawei este Google le instale los programas de Google si vamos a comprar un teléfono y tenés Gmail, Drive, Chrome, todos los paquetes de Google y ellos no pueden ponerlos lo usan porque obviamente tiene que hacer correr el sistema y no hay otro dando vuelta al haber Harmony el día de mañana de Huawei tranquilamente también Samsung pase a usar Harmony entonces nos veríamos con que en dos años tal vez veamos la muerte de Android si no cambian ciertas cosas hay un gran problema hay un gran cambio que está empezando ahora te lo avisé dos años antes por las dudas así que tal vez en dos años tengamos que estar eligiendo no solamente el celular que te está gustando sino que sistema operativo querés o el de Android o el de HarmonyOS hay que esperar no va a ser en el 2021 pero en el 2022 de seguro esta guerra esté planteada pero bueno nos vamos estamos llegando ya al final de año nos quedan dos programas más este site nos puede seguir en todas las redes sociales Facebook, Instagram, Youtube en la página web de la productora que es amstudio.com.ar y en nuestro propio canal de televisión que está cumpliendo su primer año el primero de enero cumple su primer año me acuerdo que cuando estaba brindando dando y le daba el click para que arranque esta nueva aventura de nuestro propio canal de televisión que va a cumplir un año esperamos que cumpla muchísimo más así que bueno más novedades lo vamos a dar más adelante mientras tanto me despido y nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete!